Interés entre los pequeños despertó la consulta infantil y juvenil, de tal forma que en Coatepec los niños, en lugar de jugar, dedicaron un poco de su tiempo a participar. Una casilla para que los niños participen en la consulta infantil y juvenil. Bueno, de tal manera ha despertado interés entre los niños esta participación ciudadana que ya las boletas de niños de entre 6 y 9 años se han agotado. Para los niños el entusiasmo se notaba al responder los cuestionamientos y para los jovencitos la seriedad de su participación fue notable. Ha habido mucha participación de los niños, muy responsablemente, con mucha seriedad se lo toman. Entonces, pues fomentar desde casa, ¿no? Como papás lo que nos toca hacer que es fomentar, traerlos porque los niños se interesan. Es que con este ejercicio se inicia el aprendizaje cívico de los pequeños. Saben que su opinión cuenta y así lo expresan. No, pues de que está muy bien porque así podemos expresar nuestras opiniones. Pues ojalá y se encuentren, se tomen en cuenta nuestros votos. Las preguntas que venían. ¿Difíciles? No. ¿No? No. Berta López Aguayo, más noticias.